Oh, 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 oh Viéndome tan lejos de ti ya no sé qué hacer Sonriendo y viéndote hasta el club Pensaba bien y ya no sé, no sé ¿Por qué? Te sueño tanto, tanto Ahora dormir se siente bien Te pienso tanto, tanto Que ya no sé si esté bien Contento es que estoy Por todo lo que ha pasado Contento es que estoy Contento es que estoy